Pues bienvenido, Raúl. ¿Qué tal estás? Me considero una persona humilde, la verdad. Me considero que a pesar de haber... ¿Y cómo es esto, tío? Que acabas grabando una entrevista en el canal de un cura. A ver, no es porque seas cura, pero me gustan mucho los perros también, ¿eh? ¿Un vicio? La violencia, pelearse a puñetazos con alguien... Me gustan mucho. ¿Un recuerdo de tu infancia? Silencio absoluto y oscuridad absoluta. Y sobre todo, oscuridad. Algo que he hecho mucho de menos. Que lo de la mansión de las 101 habitaciones es un mito, ¿no? Eso es un mito. Es una pregunta que contiene tres dentro. Si el Vaticano nos invitará a un grupo de youtubers... Soy de perdonar fácilmente. La verdad, no soy rencoroso y soy muy de evitar conflictos nos invitará a un grupo de youtubers a charlar con el Papa. Esto además ocurrió... Cuesta mucho hacerme reír, ¿eh? Es decir, yo si veo un vídeo ridículo, pues me puedo reír, ¿sabes? Pero tener a alguien al lado y que me haga reír cuesta, ¿eh? Una pregunta para la que busca respuesta. Badalona. Termina esta frase. Me arrepiento de... Visitar iglesias, el Vaticano, he estado varias veces... Me arrepiento de eso, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Si te digo el Rubius huele a... Yo creo que el Rubius debe oler a... Perro. Sí, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Dross suena a... Patatas bravas de Badalona con alioli. ¿Te gusta mucho Dross? Lo has dicho alguna vez, ¿no? Pues no lo sé. Es una buena pregunta, la verdad. Vegetta sabe a... Vegetta sabe a... al dinero, que es algo muy importante. Si tuvieras poder para ello, ¿qué acontecimiento de la historia cambiarías? Me cago en la hostia que se me ha llevado el coche en la grúa. ¿Sabes? Es increíble. Sí, sí. Y... ¿Nunca comerías? Soy bastante abierto al comer, ¿eh? No tengo ningún problema, pero nunca comería tipo... Es que no le veo el sentido a la vida. Me aburro. No me acaba de gustar. ¿Palabras o puños, Raúl? Es una pregunta complicada, ¿eh? No puedo dormir si escucho una tele, si escucho... cualquier cosa. Oye, Raúl, muchísimas gracias, tío. Oye. He estado muy a gusto. Espero que tú también. Pues no lo sé. Es una buena pregunta, la verdad. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.